La coordinación de vectores de la Secretaría de Salud de Nebularedo, Tamaulipas, está priorizando el trabajo contra el mosquito transmisor del dengue en las colinas con altos índices donde salen casos sospechosos de la enfermedad y es que se visita estas áreas para seguir con más humigación, control armario y pláticas a los ciudadanos para que mantengan limpios sus patios de cacharros y así evitar la proliferación del dengue. Más que nada lo que programamos es dar un segundo o tercer ciclo a las colonias donde hemos tenido casos probables de dengue, en los cuales hasta ahorita de los 44 casos no tenemos ni un caso positivo. Entonces ahorita estamos dándole prioridad donde hemos tenido casos probables, por ejemplo Infonavit y darle Infonavit, Benito Juárez, El Issste, Campestre. Eso es lo que estamos ahorita haciendo en lo que es la nebulización. Los ciudadanos saben que es importante el mantener los patios libres de cacharros ya que con las lluvias se forman criaderos en cualquier área. Vamos a hacer conciencia de que tienes que tener el patio limpio, volteado a las básicas y que se te acumule ahí el zancudito, el mosquito. Que lo hagan más seguido para que nos ayudara a limpiar todo esto. El dengue, los mosquitos, todo el zancudo. El personal de vectores ha detectado un incremento de mosquitos, por lo que es importante evitar acúmulos de recipientes con agua estancada. Este, tenemos 400 sobitrampas monitoreando en diversas colonias. Ahorita andan, si están altos en índices de mosco adulto y lo que hacemos es contar todo el huevecillo que haya pegado en esa papeleta. Y esos son los índices que nos dan dependiendo qué tanto mosco adulto ahí en las colonias. Si ya están arriba de 60 huevecillos por papeleta, que vemos hablando que a veces son más de mil, damos en la noche este programa y se manda a fumar. Acaba de mencionar que a la fecha, gracias a los trabajos de la Secretaría de Salud, la ciudad se mantiene sin casos positivos de la enfermedad. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdel Pérez Ibarra. Gracias. 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 Gracias.